una base de datos y te dicen en el mail en tono amenazante Es como una extorsión, ¿no? Es una extorsión lisa y llanamente, te dicen en el mail que estuviste mirando páginas porno El 90% de las personas en el mundo miran páginas porno El 90% de las personas miran o miraron alguna vez páginas porno Miran o miraron alguna vez páginas porno Entonces, obviamente te enganchan por ese lado y te dicen en ese mail que te tienen grabado por la camarita Todos los dispositivos tienen una camarita, te dicen que te tienen grabado Te dicen que te tienen grabado ¿Y qué te piden? Te piden que vos le deposites plata, por ejemplo, 2.500 dólares Ay, eso no es para tanto, mirá tu página porno Esperá, está bien, pero si ellos te dicen que tienen un video tuyo masturbándote, por ejemplo Yo antes de darte 2.500 dólares, mostrame masturbándome Bueno, está bien, vos, Yanni, pero hay muchas personas que caen en la trampa y terminan pagando Si no, te dicen que tienen acceso a los contactos y que van a difundir tu video Si no, ya te extorsionan con la amenaza de difundir tu video ¿Qué hiciste? ¿Te pagaste? A toda tu familia, a todos tus amigos A toda tu familia y que le va a llegar a todo el mundo A la gente del trabajo Sí, que le va a llegar a todo el mundo ¿Cuál es el enganche? De que tienen tu contraseña Porque tiene la primera parte de la contraseña ¿Qué hay que hacer cuando te llega ese mail? Absolutamente nada Porque si vos respondés el mail, aunque sea insultando, diciéndole no te voy a pagar Quedás enganchado porque ahí le corroboras, le verificás que ese mail es de tu propiedad Entonces ahí sí perdiste, porque ya tienen el mail y tienen la contraseña Claro, o sea, no contestar en lo primero No tenés que contestar absolutamente nada Además el mail viene en inglés Abrirlo no pasa nada Y a veces traen archivitos esos mails Los archivitos son peligrosos también Peor todavía Todo lo que vos respondas o que abras Le estás dando la posibilidad a esta persona que te quiere estafar De saber que evidentemente existís Porque no saben que se lo están mandando a Ángela, a Janina, a Cintia No saben a quién se lo están mandando Se lo están mandando a todo el mundo Pero parece que sí que saben Parece que saben, pero en realidad no saben Ahora cuando vos le respondés, ahí verifican Sí, porque está tu nombre de pila Que es como una máquina que lo hace aleatoriamente Sí, en realidad tiene una máquina Y además te dice Tal día, tal hora, estuviste una mentira A mí me está llegando de una tarjeta de crédito y de un banco también Que yo ese banco no lo poseo Y me está llegando todo el tiempo Una vez por día me llega como que alguien quiso entrar Ponerle al home banking de visa Ese es otro Y me llega todo el tiempo Y como yo tengo visa Claro que casi todo el mundo tiene visa A ver, el primer día dudé Dije, la contraseña Viste cuando dudé Bueno, pasa eso Porque nosotros cuando lo contamos de acá Vos que estás del otro lado Por ahí estás diciendo No, a mí no me va a pasar nunca Yo estoy reatento Bueno, te estás distraído A veces te agarra distraído Es lo que me pasó a mí cuando me hackearon el Twitter O sea, me agarro un día antes de venir acá A las 8 de la mañana Porno no Porno no Por suerte no Yo igual te pongo los 2.500 pesos O dólares ¿Pesos? No, dólares No, dólares Piden dólares Piden dólares No, no sé si me lo sacan Pero... No, así me hackearon la cuenta Y yo no la pude recuperar Y todavía... No, absolutamenteνε si me lo sacan Gracias.